Tras estos hechos de violencia que ocurrieron por tres días en Tila, los días 4, 5 y 6 de junio, prácticamente la cabecera municipal quedó vacía. Son pocos los pobladores que se resisten a salir. El grupo que está causando los disturbios es señalado por los pobladores, como extorsionadores, que lo que buscan es dinero a cambio de las actividades comerciales. Cada carro que viajan de Tila y a Jalón o algún servicio que están dando, algunos servicios públicos, les estaban cobrando de 10 a 20 mil pesos por carro. Entonces, como no se pago, iniciaron todo este desmadre prácticamente, quemando casas, quemando viviendas y matando a muchas personas inocentes. Ahora mismo, a pesar de que ya están las Fuerzas Armadas, los pobladores siguen desplazados. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, evacuaron a 4,187 personas, inspeccionaron 17 inmuebles quemados y 21 vehículos en las mismas condiciones y hallaron dos cuerpos sin vida. Por estos hechos, hay seis detenidos. Está desierta la cabecera municipal, está totalmente desierto. El 5% que queda de la población son gente misma de ellos. Entonces, se rumora que hay mucha gente que en otras comunidades que son, este, como, este, Canteó, que hay una, bueno, no, 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 Canteó. Hay unos que son de Río Grande, que no están a favor de ellos. Y o Misijá, que está también, este, ahí, y Chuluchico, este, que Unión Juárez, que no están con ellos y que tienen miedo porque ya se están metiendo en las comunidades. Tienen miedo que los lleguen a matar, tienen miedo que los lleguen a secuestrar, torturar, como ellos saben hacerlo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.